Yo te prometo, si salgo presidente, que te acabo el segundo y te empiezo el tercer puente. Yo te prometo, impuestos con rebalas, a las personas físicas que tengan rentas bajas. Yo te prometo, presentas gratuitas, reduciremos las listas de espera. De espera, de medita y grasa de agua, cambiaremos la ayuda a los padres, porque por Cristo vencerá puro. Vamos a dar dos mil quinientos euros, aunque el niño no sea tuyo. Y si la mayoría de vosos no fueran para mí. Ya no tengo hablar con mi servicio. Para, 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 para. Yo te prometo, si salgo presidente, que te hago el tercer puente y otro más de cuentas puente. Yo te prometo, si salgo presidente, que te hago el tercer puente y otro más de cuentas puente y otro más de cuentas puente. Yo te prometo, si salgo el tercer puente y otro más de cuentas puente y otro más de cuentas puente y otro más de cuentas puente. Yo te prometo, si salgo el tercer puente y otro más de cuentas puente y otro más de cuentas puente. No treo cuatro puente desde el puente a la Alameda y otro más de cuentas puente. Yo te prometo, si salgo el tercer puente y otro más de cuentas puente. Yo te prometo, si salgo el tercer puente a la Alameda y otro más de cuentas puente. Yo te prometo, si salgo el tercer puente a la Alameda y otro más de cuentas puente a la Alameda y otro más de cuentas puente. Ese es el que está cerca de usted. Gracias.